¿Sabes qué es la metodología Kizukai? Kaizen aplicado a la cultura organizacional. El día de hoy tenemos en nuestro diálogo con expertos a un invitado muy especial. Un amigo de toda la vida, pero además un experto en lo que hace. Una persona que comunica lo que vive y que es altamente congruente en toda su trayectoria a lo largo de los años. El día de hoy vamos a hablar sobre esta metodología Kizukai y con el autor de esta obra, esta metodología, para que nos platique sus experiencias. Además de que es un reconocimiento a todo lo que ha hecho en todos estos años. El día de hoy la metodología Kizukai y su autor Alejandro Kazuga Sakai. Pues el día de hoy nos da muchísimo gusto porque vamos a tener aquí a un muy buen amigo de toda la vida que se llama Alejandro Kazuga. Él es empresario mexicano de ascendencia japonesa. Es ingresado de la licenciatura en administración de empresas por la Universidad de California en Berkeley y cuenta con una especialidad en estrategia corporativa por la Hitotsubashi University en Tokio. Un máster en Business Administration, un MBA de American Graduate School of International Management y además un programa de alta dirección de empresas por el IPADE. Cuenta con una perspectiva global debido a que ha desarrollado su carrera profesional en empresas multinacionales y también en consultoría. Su destacada labor como director general en México fue reconocida por el Premio Iberoamericano de la Calidad, el Premio Nacional de Calidad en México, el Premio Nuevo León a la Competitividad, entre otros premios. Todas estas experiencias se han fusionado hoy en una gran obra que se llama la Metodología Kizukai y se comparten en su libro Metodología Kizukai. Kaizen aplicado a la cultura organizacional que ha sido un bestseller durante dos años en Amazon en la categoría de negocios internacionales. Permítanme decirles también que es fundador de Organización Impulsora de Valores, es mentor senior en Mejora Continua y Transformación Organizacional y actualmente sus conferencias se presentan tanto en México, Estados Unidos, toda Latinoamérica, Europa y Asia. ¿Cómo estás Alejandro? Muy bien, muy bien, Ricardo. Si somos amigos de toda la vida, agradecerte infinitamente que me invites a tu programa. Realmente no me siento experto, pero el hecho de que me hayas nombrado así me siento muy halagado, especialmente tú que has promovido junto con mi tía que en paz descanse todo el movimiento de Mejora Continua en todo México. Lo has hecho por tantos, tantos años a llegar a tantos eventos masivos y te congratulo por eso. Y pues yo estoy aquí nada más como un contribuyente para abonar en temas de cómo mejorar la cultura organizacional y enfocada a lo mejor a Contina. Yo quisiera que este fuera un reconocimiento para él, para todo lo que ha hecho en todos estos años, tanto como consultor como como director de diversas organizaciones. Pero una primera pregunta pues es, ¿quién es Alejandro Caspa? Yo soy de la Ciudad de México, terminando la prepa, me hice mexicano japonés, me dio la oportunidad de estudiar extranjero, hice mi licenciatura de maestría en Estados Unidos, una empección en Japón. Y pudiendo trabajar en Estados Unidos, Ricardo, o regresar aquí a México, de sí, trabajar en Japón, porque me entregaba muchísimo. Somos de ascendencia japonesa, pero no es lo mismo estar realmente allá, interactuar con toda la cultura, especialmente la laboral, que es totalmente diferente. Entonces yo me entrego muchísimo el concepto de empleo de por vida, que en ese entonces, y todavía perdón, porque no es tan promovido ahorita, pero en ese entonces estaba muy considerado en lo que es el empleo de por vida, y me entrego muchísimo. Entonces tuve la oportunidad para trabajar en una empresa de lactos allá. Y el tema del empleo de por vida, si no es fascinante, en cómo la gente cuida al empleado, es un hijo más de la empresa, ¿no? Te digo yo, teniendo estudios académicos en universidades extranjeras, hablando perfectamente, te he decidido más, llegué y me empiezas desde abajo. Y empezando desde abajo me percaté algo muy interesante de que, y los digo a los estudiantes, que no es el título universitario. El título universitario sí te abre las puertas para entrar a una buena empresa a trabajar, una vez dentro, mucho depende de ti, de tu actitud y demás. Y yo era el peor de los vendedores. Me acuerdo que yo era el peor de los vendedores porque tenía una actitud negativa, de cómo es posible que me pongan a tocar el timbre en las casas, y yo debía estar en el parpinter nacional y demás, abriendo nuevos mercados. Pero yo aprendí muchísimo acerca de la unidad, muchísimo del trabajo en equipo, muchísimo de la cultura, del cómo poder dar más que los demás. Esa cultura japonesa, que es por eso que le puse el nombre de Kizukai, esa cultura de estar consciente de mejorar siempre las cosas, mejorar siempre las cosas, todo se puede mejorar. Entonces, eso vivido en carne propia me ayudó muchísimo. Pero algo que me percaté también, que es una de las cosas negativas que experimenté en carne propia en la cultura laboral japonesa, es que como todo es por antigüedad, pues tienes que esperar muchos años para empezar a tomar decisiones. Yo tenía muchísimas ideas de mejorar vendiendo en la calle, porque decía, uy, se vendería mejor si hacemos esto, y nadie me hacía caso. Entonces, siempre me quedé con esta espinita de darle la oportunidad a todos los colaboradores que den ideas de mejorar. Ya posteriormente quiero aclarar que la cultura japonesa, al ser empleo de por vida, cada tres, cuatro años te van rotando el departamento. Tres años te van en el departamento de ventas, luego tres años en el área de contrabilidad, de administración, y así te van rotando. Pero tienes que esperarte, por medio, como 20 años para ser gerente. Entonces, ahí sí me salió el latín y dije, no, no me voy a esperar ventas para ser gerente. Entonces, decidí renunciar y me fui a dar consultoría, porque siempre me apresó en la consultoría. Yo sé lo que es mi vocación. Encontré este camino a la consultoría y me encantó. Trabajé para Telo y Consulting allá en Tokio durante cuatro años y tuve la oportunidad de trabajar con gente de muchísimas culturas, conocí muchísimas empresas, conocí muchos líderes, muchos procesos, muchas cosas y son como microdoctorados. Entonces, ahí entendí algo también muy importante, Ricardo, de que tú llegas como consultor, y mucha gente de Bejo o El Salvador. Desgraciadamente no hay esta comunicación de los niveles más bajos y los niveles más altos. Entonces, la misma gente me decía, es que Alejandro, debemos hacer esto, debemos hacer lo otro, ¿no? Y ellos mismos te daban la problemática y la mejora. Y yo les decía, ¿por qué no lo dicen? No se está más en caso, en fin. Entonces, ya una vez, viviendo estos dos mundos del empleo de por vida japonés y de Lo y Consulting, que es una empresa americana que cometes cualquier error y no hay seguridad laboral para nada, vivir estos dos mundos, quizás la burocracia laboral japonesa con la competitividad del americano, fusionar estos dos mundos y fusionar este tema de que la cultura de mejora continua no se da por faltas de comunicación, decidí regresar aquí a mi querido México en el 2002 y dirigí ya a Cul de Puebla durante muchísimo tiempo, durante 18 años, hicimos de todo, y estoy muy agradecido con los accionistas que me dejaron de hacer de todo, muchos errores, muchas que pongo en mi libro, comité muchísimos errores. Tú me ayudaste muchísimo, te lo agradezco muchísimo a fortalecer esta cultura de mejora continua. Y nuevamente, lo que noté son cuestiones humanas, las cuales inhiben la creación de cultura de mejora continua, que yo creo que las siguientes preguntas las contestaremos. Y yo quisiera hacerte una siguiente pregunta, Alejandro. ¿Qué es la metodología Kizukai? Perfecto. Lo que yo noté como director de la empresa es de que una organización viene del latín órgano, es un órgano, es un ser viviente. Para que el órgano funcione de manera adecuada, todas las células del órgano tienen que comunicarse al mismo objetivo, son células cancilleras que hay que erradicar, que hay que correr, que hay que sacar. Nuestro cuerpo está conforme a muchos órganos, la verdad es que a nuestro cuerpo, la boca no le puede importar mucho lo que haga el pie, el pie no le puede importar mucho lo que haga el intestino, pero en su conjunto hace que la empresa funcione, ¿no? Y algo que detenga es que la empresa es lo mismo, a la recepcionista no le va a interesar mucho si reclutaron o no reclutaron bien, al reclutamiento no le va a interesar mucho si facturaron o no facturaron bien, y cada quien está enfocado en lo que hace solamente, y no hay una cultura organizacional en la cual en todo momento, en todo lugar, por parte de todos, puede unir a todos, ¿no? Entonces, empecé a promover la mejora continua, a través de equipos y ha funcionado muy bien, pero hay gente de los niveles más bajos que es muy introvertida, pero tiene muchas ideas de mejora, y que realmente dar ideas de mejora requiere muchísimo valor. Entonces, empecé a probar muchísimas cosas, y detecté que es el aspecto humano el que inhibe que la gente dé ideas de mejora, entonces, empecé a crear esta metodología, en la cual dije, a ver, primero lo que tienes que hacer es estar consciente de cumplir con lo que tienes que hacer, ¿no? Y realmente los que estamos arriba, forzamos a que la gente haga lo que tiene que hacer, lo cual manual, proceso, instrucción de trabajo, pero no tenemos la apertura a decir, ¿por qué no lo puedes cumplir? Entonces, empecé a decirles, si tú no puedes cumplir, dime, por favor, ¿por qué no puedes cumplir? Por ejemplo, compras también de proveedor, el nuevo proveedor, todas las cosas se destienes, por demás, la cliente, yo por muy responsable que sea como colaborador, no puedo cumplir con lo que tengo que hacer, que yo le puse el K1, Kizukai, en japonés es Ki, energía, Kizukai es el uso constante, que básicamente es estar consciente de los demás, si tú no estás consciente de cómo tu trabajo impacta a los demás, dentro de la empresa o fuera de la empresa, es imposible que des ideas de mejora que quiere la dirección, entonces dije, primero lo que tienes que estar consciente es de cumplir con tu K1, después el K1, función básica, si tú puedes cumplir con tu K1, no estás en K0, no estás cumpliendo con lo mínimo necesario que yo te estoy pidiendo, pero repito, te puedes estar en K0, no cumpliendo con lo mínimo que yo espero, pero por causales externos, entonces por favor, díganme a los empleados, por qué no pueden cumplir, ya sean temas de materia prima o maquinaria, en fin, y ya que cumplas con tu K1, ahora sí, empezar a hacer la interrelación de los procesos, porque mucha gente desconoce por qué y para qué hace su trabajo, desgraciadamente, en ese entonces, nuestros manuales y perfiles de puestos, no sé si lo que tienes que hacer, pues no viene el impacto a la interrelación, de que si yo no cumplo con lo que te voy a hacer, cómo impacta a los demás subprocesos, entonces empecé a interrelacionar a través de un flojograma la interrelación de los procesos, en la cual por qué y para qué haces las cosas, no solamente qué entregas, sino por qué y para qué, y sí hubo una catarsis en la empresa, porque mucha gente que estaba acá, pensaba que estaban haciendo lo que estaban haciendo los de niveles de hombres bajos, los géneros, y obviamente no cuadraba, mucha gente les preguntamos, escribe con tus propias palabras, para qué te paga la empresa, y lo escribían, y le preguntabas al jefe, para qué le pagas, o qué es lo que quieres que haga este colaborador, y no cuadraba, entonces hay una etapa de orden y limpieza, en la cual empezamos a ordenar todos los procesos, y ya que los ordenamos, y que la gente sepa por qué y para qué hace su trabajo, viene la parte de proactividad, y las ideas que yo le llamo K0 o K1, son las ideas reactivas, cada vez que hay una problemática, que no estás cumpliendo con lo mínimo que tengas que hacer, dame ideas de mejora, para que no vuelva a pasar esa problemática, K2, K3, K3 es las directrices, hacia dónde queremos llevar la mejora continua, que es la reducción de tiempos, gastos, incremento de las ventas, si hay accidentes, reducción de accidentes, decirle a la gente, con base en la que tú haces, dame ideas de mejora, para que impacten a estas directrices, impactando ya sea cliente interno, cliente externo, entonces definimos quién es el cliente externo, y cliente interno, obviamente mucha gente no tiene clientes externos, y que al cliente interno, no lo vean como un colega, para que no vean como un cliente, les digo es la cultura, es tu cliente, no es tu colega, entonces ya sabiendo que es mi cliente, que es lo que necesita, para qué, para qué hago mi trabajo, porque para qué a mi trabajo, puedes dar ideas de mejora, K2, que las daban las ideas de mejora, y esta metodología es muy, de abajo hacia arriba, toda aquella gente que nunca se le hace caso, se le da la oportunidad de dar ideas de mejora, se empiezan a generar muchísimas ideas de mejora, pero también el tema de la gestión de las ideas de mejora, que es otro rol, también diferente, entonces lo que hicimos, es que yo detectaba gente, que sus ideas, ya las implementaban, pero no las decía, yo les decía, por qué no lo dicen, es que me da pena señor, porque no tengo buena ortografía, no sé redactar, a ver, a ver, entonces, decimos que era un comité, en el cual el comité, la función básica del comité, son los mentores, los coaches y la mejora, en el cual le dices, a ver, si tú tienes alguna duda de la gestión, vas con miembros del comité, ellos te van a acompañar, cuál es la gestión que manejé, pues son seis pasos, primero, aprobar la idea de mejora, y les puse una serie de políticas, requerimientos, para que dan ideas de mejora, primero, que el que la da, se responsabilice de lo que está diciendo, o sea, el que gestione la implementación, que la idea no requiera dinero, inicialmente, porque si no dices, ideas de dinero, de eso es una computadora, no, que no requiera dinero, para que se enfoquen en la interrelación de los procesos, tercero, que no ocurra ningún riesgo, ni ningún tipo para la empresa, ya sea legal, ya sea de higiene, accidentes, y cuarto, que impacte a las directrices, que en ese entonces yo me había determinado, entonces, dan estas ideas de mejora, se aprueba, se hace un plan de implementación, se verifica que estén implantados, se mide, funcionó, no funcionó, si funcionaron, se les dan puntos al colaborador, que es lo que yo hice, elegí cuatro directrices, reducción de tiempos, gastos, incremento de las ventas, satisfacción del cliente, y les puse prioridad, entonces les decía, a ver, si tú me das una idea de reducción de gastos, te doy 50 puntos, si me das una idea de reducción de tiempos, 40, y así mismo, entonces la belleza de esto, es de que, a la hora de evaluar las ideas de mejora, la gente cuando mete sus ideas de mejora, ya sabe a qué directrices le va a impactar, y cuántos puntos se va a llevar, si es que va a funcionar, y eso, esto lo hice a raíz de, muchos problemas, de que la gente pensaba, que había amiguismos, o favoritismos, inclusive un hecho real, durante la empresa, es que nosotros tenemos el empleado del mes, y era muy subjetivo, muy subjetivo, nos juntaron los agredientes, a ver, a quién elegís, Carlitos el de mantenimiento, ¿por qué Carlitos? es que viene los sábados, domingos, se queda hasta la noche, él se lo merece señor, y llegaba otro gen, y dice, no, Carlitos, si lo dijimos hace dos semanas, hace dos meses, perdón, ¿qué va a pensar la gente? que Carlitos no es consentido, no, no, otra persona, ahí estamos peleando, a ver quién se lleva el premio, del empleado del mes, total, un departamento, a ver, que nunca ha tenido un empleado del mes, Mercadotecnia señor, ok, Mercadotecnia, a ver, ¿cuál es tu empleado más buenazo, que tú digas, ese es el empleado del mes? Carlitas, ok, Carlitas el empleado del mes, ok, sale, hacíamos el evento, el show, el diploma, el premio, el estudio doméstico, todo, y al día siguiente, salía toda la mugre de Carlitas, que cómo va a ser, que la, él dijo, Carlitas, si Carlitas, no van los eventos, se roban los, un relajo, ¿no? Entonces, ahí notamos que, era, un efecto contrario, el empleado del mes, porque ya nadie tenía credibilidad, entonces, esta parte de la puntuación, fue muy importante para nosotros, por ejemplo, si el que hace la limpieza del baño, hace, me da una idea de reducción de papel de baño, de 100 pesos al mes, y funcionó, 50 puntos, si mi gerente de contabilidad, me dio una idea de reducción, de 100 mil pesos al mes, y funcionó, que crees, los no 50 puntos, es totalmente transparente, la evaluación de las ideas, y mejor, entonces, eso ya nos fortaleció, nos dio muchísima credibilidad, de que no había, me guismos, ni favorectismos, y esto nos ayudó muchísimo, a hacer reconocimientos objetivos, o, otros objetivos, de que el empleado del mes, es el que se va a tantos puntos, y ya felicidades, y aquellas ideas, que funcionaban, en ese entonces, tenemos ISO 9001, todo documental, cada vez que hay una idea, que va a impactar, a un manual, a un proceso, a un requerimiento de ISO, le mandamos una alerta, a este encargado, para que actualice la documentación, había ideas, que eran cambios, de hábitos, de trabajo, entonces, mandamos una alerta, también a los auditores, para que, hagan auditorías, de estos nuevos procesos, porque la gente, tiene que tener, sus nuevos hábitos, entonces, esta parte, manda también, la podemos resolver, de esa manera, y aquellas ideas, que a la hora de implementar, las verificadas, y medidas, no funcionaban, se resguardaban, como ideas, no funcionarias, para que, para que, cuando vaya, a haber una idea similar, tengamos esto, como respaldo, y no vamos a correr, los nuevos, ahora, para gestionar, estas ideas de mejora, tenemos que crear, una aplicación, una plataforma, en la cual, a todo el mundo, les dimos su usuario, su password, mejor, porque si, empezamos a generar, muchísimas, muchísimas ideas, de mejora, con mucho, con el apoyo, del comité, y con el esquema, de evaluación, que desarrollamos, entonces, en muy general, de manera muy general, esta es la metodología, que básicamente, fue la fusión, de muchísimas cosas, que, hay aprendido de tu persona, y aprendiendo otras cosas, y, este tema humano, que siempre se ha hecho, como administrador, fue un tema focal, para mí, porque, es que la idea, porque no abres la boca, porque no dices ideas mejores, y es que dar ideas mejores, es romper con el status quo, y mucha gente, se siente coibida, mucha gente, no quiere dar, porque a veces, el jefe lo regaña, o, me pasaba que dan la idea, mejor, el jefe se la robaba, y se llevaba el premio, no, un relajo, pues así lo fue, segmentando. Entonces, nada más, vuélvanos a decir, en japonés, que significa, kizukai, kizukai, está escrito, por dos palabras, ki, que es energía, kizukai, es el uso constante, eso se originó, hace 450 años, en Edo, en la época de Edo, porque en ese entonces, la densidad población, de todo, era de 60 mil habitantes, por kilómetro cuadrado, era la ciudad más tensa, del mundo, es como estar en el estadio, este casi lleno repleto, entonces, para que la gente, no se pelease, una armonía social, el gobierno, y la cultura, en general, empezaron a promover, este sentimiento, de que tu ki, o sea, tu energía, tus actos, impactan a los demás, si yo llego tarde, confeto a los demás, si no respeto a la fila, confeto a los demás, si yo me robo algo, confeto a los demás, llevan 450 años, de este entorno, de kizukai, y es por eso, que el japonés, está muy consciente, de los demás, que tú lo has vivido, en carne propia, están súper conscientes, de no causarles molestias, a los demás, están conscientes, de dar una excelencia, en el servicio, que esto resalta, en el momento, en Ashi, y muchísimas cosas, ¿no? ¿Por qué le puse kizukai? Es por este concepto, de la conciencia, hacia los demás, inicialmente, como dato, histórico, te digo, que le puse un nombre, en español, porque es una metodología, 100% mexicana, le puse ciclo dinámico, mejoras, yo la primera empresa, donde implementé, esta metodología, para hacer un benchmarking, fue African Safari, una industria, totalmente diferente, a la mía, lo implementamos, y el director general, Frank Camacho, me decía, es que Alejandro, es increíble, la cantidad de ideas, de mejora, que han salido, de los niveles, más bajos, y la belleza, es que ellos, me dicen la problemática, y su posible solución, de acuerdo a la experiencia, que tengo, porque anteriormente, y nos pasa a todos, que llega el empleado, y dice, ¿qué hacemos con esto? y ellos ya saben, qué hacer, y si tú, como director, tomas una decisión errónea, usted dijo, usted dijo, y se deslindan, de esa responsabilidad, entonces, le pusimos ciclo dinámico, de mejoras, pero al empezar, la promocionar, nadie me hacía caso, porque la metodología, de Puebla, México, mejora continua, pues como que nadie, me hacía caso, entonces dije, mejora continua, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Entonces le puse un nombre, en japonés, y ahí detonó todo esto. Y en tu experiencia, entonces, ¿por qué esta metodología, la consideras diferente, a otros modelos, o proyectos de mejora? Es lo mismo, pero diferente, tú sabes que Kaizen, es mejora continua, mejora en todo, cualquier metodología, es buena, aquí yo lo que detecté, esta parte, de que, hay muchos filtros, de egos emocionales, entre los niveles más bajos, y los que tomamos, las decisiones, y a veces, la gente que ya sabe, qué hacer y demás, no se toma en cuenta, entonces, este tema, de que todo el mundo, en cualquier momento, pueda dar ideas de mejora, que sepa que estas ideas, van a un comité, no van al jefe directo, este comité, está conformado, por estos medios, de todos los departamentos, en los cuales, ellos te coachean, y es algo muy importante, desde cómo redactar, una idea de mejora, por ejemplo, cómo hacer un plan, de implementación, cómo medir la idea, de mejora, ellos te van coachando, entonces, te sientes más abierto, a dar estas ideas, mejora, y también, con la premisa, de que, si es una vez aprobada, la idea de mejora, y no funciona, de todos modos, nos ayudas, a no cometer el mismo error, y eso hizo, que la gente, se abra más, a dar las ideas, de mejora, pero, pero claro, que es un cambio cultural, entonces, siempre estamos allí, pidiéndoles a la gente, yo inclusive, bajaba, y les decía, a ver, tu idea de mejora, veía algo diferente, me decía, ¿qué puedes mejorar? y ellos mismos ya me dicen, ah, yo puedo, ah, pues mételo como irá, mételo como irá, y hacer este campo, en el guema, en el trabajo en el guema, en el campo de batalla, para que toda la gente, empece a, a ser abierto, a dar ideas de mejora. Y entonces, ¿por qué crees tú, en todos estos años, que las organizaciones, deben de implantar, esta, esta metodología? No esta, sino cualquier método de Kaizen, digo, Kaizen no es muy general, pero es la cultura, de mejora de contenido, es muy importante, implementarla, porque es un mundo, muy dinámico, es increíble, y los que toman la decisión, en lo que sí se hace, que no se hace, estamos hasta acá, pero hay tantas cosas acá, que pasan, que nosotros no sabemos, no tenemos el tiempo, ni la energía, de estar checando, y tomando decisiones de todo, el conocimiento de todo, y es por eso que yo, me dejo el tema de cultura, organización, al modo que sea esta sangre, en la cual, todo el mundo, en cualquier momento, pueda dar ideas de mejora, porque si no, si no logramos crear esta cultura, y nos estancamos, desaparecemos, por ejemplo, yo he tenido ideas, de practicantes, de uno, te mencioné una idea, de esta practicante, que era un practicante, de contabilidad, y yo, pues en contabilidad, no tengo espacio, lo único que puedo meter, tiene en almacén, me dice, sí, métame en almacén, va, lo meten en almacén, a través de esta metodología, mejora continua, llega a las dos semanas, y ya tengo mi idea de mejoración, y le digo, a ver cuál, mire, ahorita, todo lo manejamos, en Excel, hay una aplicación, que sube un stock control inventory, no hay dólares, pago único señor, y le da mínimos, máximos reportes, le da todo, para mí estar mejor, ah, pues no sabía, y así, no solamente, en ese micro proceso, que se lo manejó, en todas las nuevas áreas, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas maneras, de hacer mejor las cosas, que la misma gente sabe, y hay que tener la oportunidad, para que empiece a dar, ellas de mejor, yo creo que México, ha funcionado muy bien, porque, porque siempre lo he dicho, pero México, tiene el don de la creativa, y ingenio, únicos, tú le puedes decir, en su bonidad, no sé cómo le hagas, por uno de los sueles, y lo resolvemos, le parchamos, le maquillamos, le tapamos, y le resolvamos las cosas, somos tan creativos, y siempre digo, de broma en broma, pero en la realidad, tú vas a un restaurante, le haces una broma al mesero, y el mesero te la regresa, le haces una broma al taxista, o sea, tenemos una creatividad infinita, yo sinceramente, al iniciar con este proceso, pensé, que no va a ser un flashazo, de ideas de mejora, flashazo, no, 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 pero la gente, da muchas ideas de mejora, muchas ideas de mejora, entonces, lo que, yo siento que las empresas, tienen que promover, una cultura de apertura, digo, hay muchas metodologías, para que la gente, que tiene realmente, el conocimiento, de lo que se debe hacer, le abramos las puertas, y nos digan, qué hacer, y es que, desgraciadamente, yo lo que he notado, aquí en México, es que somos muy casistas, muy elitistas, de si no tienes un ingeniería, no puedes aportar, es claro que ellos pueden aportar, más que los demás, pero los que están, te repito, en el gemba, en el campo de batalla, es la gente, que conoce realmente, lo que está pasando, con el cliente externo, con los microprocesos, qué es lo que no está funcionando, por qué no llegó tarde, el producto, por qué no se produjo bien, ellos saben realmente, cómo mejorar las cosas. Fíjate que es muy interesante, porque, mucha de la filosofía, de los sistemas de cambio japonés, a pesar de que, ya no puedes diferenciarlos, porque hay planeación, y todo en todos lados, pero esta parte, de escuchar a la gente, al 80% del personal, no todas las metodologías, de mejora lo tienen, algunas, la primera pregunta, siempre es, ¿cuánto vas a ahorrar? Cuando en realidad, pues, acaban siendo los de en medio, los que ya tienen, siete proyectos, más su trabajo, pero el resto del personal, no hace mejoras, entonces, me parece sumamente, sumamente profundo, que ya lo hayas estandarizado, y se tenga, en los diferentes niveles, este modelo de Kizukai, ¿has encontrado algún obstáculo, para implantarlo? Yo creo que, no solamente, mi metodología, o cualquier otra metodología, el obstáculo, es el ego, de la gente de arriba, ¿no? Cualquier metodología, no funciona, si no hay apoyo, involucramiento total, de la alta dirección. Y sí he tenido casos, en los cuales, entramos, y llegas a la empresa, y la gente, no quiere dar ideas de mejora, porque, yo manejo las cuatro D's, ¿no? Que es, no tiene, no es un trabajo digno, un lugar digno, un salario digno, y un trato digno, ¿no? Y generalmente, el lugar y el trato, son paupérrimos, son muy malos, y la gente dice, ¿por qué voy a dar ideas de mejora? No, ¿sabes que está volando? Entonces, ese tipo de organizaciones, realmente no, no ha funcionado muy bien, esta metodología, pero en la cual, si hay involucramiento, por ver la dirección, funciona y funciona muy bien, ¿no? Esta apertura, pero tiene que ser esta apertura, por parte de la alta dirección. Repítenos estas cuatro D's, por favor. Un trabajo digno, un lugar digno, un salario digno, y un trato digno. Que el último trato digno, es el más difícil que encontrar, ¿no? Y entonces, al revés, ¿cuáles serían las mejores condiciones, para una implantación de éxito, diría yo, ¿no? Tengo expresiones, de 15 empleados, como de 10 mil empleados, y lo que he notado, es de que, las condiciones ideales, es de que se tenga, esta apertura al reconocimiento. El reconocimiento es clave, para detonar, esta metodología, y muchas otras metodologías, y obviamente, para reconocer, los elementos de entrada, para hacer el proceso de reconocimiento, los elementos de entrada, tienen que ser súper objetivos, que todo el mundo que vea, los direcciones son, a los adecuados, como te mencionaba, los puntos. Y este reconocimiento, puede ser flexible, pero, no solamente lo tangible, que le des el diploma, o el electrodoméstico, sino, algo que yo llamo, el reconocimiento moral intangible, en la cual tengo muchos clientes, que son japoneses, que no hablan español, pero les digo, a ver, nada más tres palabras, que ustedes ya se las saben, gracias, idea, bueno, nada más. entonces, si les pido, que hagan estos eventos, en los cuales, no sea un evento formal, sea más informal, la congratulación, la felicitación, en la cual, vayan al comedor, de 200, 300 personas, tengan la foto, de Laurita, por ejemplo, y vaya con Laurita, le toque la espalda, Laurita viene espantada, que me va a regañar, no me va a regañar, y le digan, gracias, idea buena Laurita, y ya con eso, y el mejor comunicación, el chisme de pasillo, entonces, eso sí, ayuda muchísimo, obviamente, ayuda muchísimo, que tenga un sistema de gestión de calidad, un departamento de auditoría, porque, porque esta herramienta, al tener una plataforma, y todas las ideas de mejora, tanto que funcionan, como no funcionan, se conservan esta plataforma, es un tema de administración, del conocimiento, entonces, estas ideas, que vayan a impactar un manual, un proceso, se actualiza, en la parte documental, entonces, la documentación vive, cobra vida, y es por eso, que me invitaron, tres veces, a los congresos mundiales de ISO, porque en ese entonces, el presidente Gary Corr, quería que esta metodología, se fusionara con ISO, porque decía, es que, gracias a que estas ideas, se red, generalmente, ISO actualiza la documentación, una vez al año, y quien la actualiza, generalmente, el gerente, o recursos humanos, que no tiene el conocimiento, de lo que pasa abajo, entonces, por eso, yo siento que esta discrepancia, la cual, mucha gente, no quiere leer los documentos, porque dice, pues ya están desactualizados, entonces, él veía esta manera, muy práctica, de que a través de las ideas de abajo, impactan a la documentación, y que recobre vida, entonces, si tienen este sistema, de gestión de calidad, y repito, un esquema de auditoría, porque son procesos nuevos, que se tienen que auditar, puedes programar, en la aplicación, cada tres, seis meses, vamos a auditar, este nuevo proceso, para ver si realmente, la gente lo está haciendo, y se estabiliza mejor el proceso, obviamente, si no estabilizamos, no podemos mejorar, pero si tengo clientes, por ejemplo, que no tienen nada, y cualquier cambio organizacional, yo les digo, cualquier cambio organizacional, es CAIS, o sea, yo creo que nadie hace un cambio organizacional, para mejorar la empresa, todo el mundo lo hace, con el afán de mejorar, entonces, el hecho de tener, no tengo organigrama, hacer un organigrama, digo, es una idea de mejora, ¿por qué? porque, se tienen que aprobar, se tienen que implementar, se tienen que verificar, que lo que está bien hecho, se mide, todo el mundo lo entiende, no lo entiende al organigrama, y se documenta, entonces, yo les digo, cualquier cambio organizacional, que hagan, se tiene que gestionar, como una idea de mejora, entonces, las empresas pequeñas, pues, sí meten ideas de mejora, como organigrama, manual, proceso, detallitos, pero ya van amistando, su conocimiento, que es muy importante, la zona que es muy importante, ¿cuál debería de ser, la posición en tu experiencia, cuando se comete un error, o hay una queja del cliente, o lo que llamamos, un evento adverso, o sea, ¿cuál debe ser tu actitud? Sí, generalmente, lo que pasa en las empresas, Ricardo, es que se quejó un cliente, y vemos qué pasó, y le pedimos disculpas al cliente, y ahí nos quedamos, entonces, en estas situaciones adversas, dificultades, yo lo que decía, ok, lo primero es pedir disculpas, ver qué pasó, pero tú que estuviste involucrado, en el proceso, tú dame ideas de mejora, y se las volteaba, se las volteaba, porque sean corresponsales, el famoso accountability, que es todo mucho de mona, es como hacer, que tengan empleado, voz y voto, que siempre es estudios, de clima laboral, y en un reactivo, siempre es, no me escuchan, ahora sí te escucho, dime qué estás haciendo, qué pasó, y se las volteaba, inclusive, cuando tenemos las juntas de gerentes, y había una problemática, se le delegaba, al gerente, a que dé ideas de mejora, para la próxima reunión, inclusive, la cultura de mejora continua, está tan enfocada, todo en la mejora, Ricardo, de que, por ejemplo, si damos un taller, de Excel básico, la entrega no era el examen, porque, de qué me sirve, que saques 100, si no lo aplicas, a tu proceso, entonces, me tienen que dar ideas de mejora, del curso que tomaron, aplicado, a su trabajo, entonces, metían sus ideas de mejora, en la plataforma, y así evaluamos, si realmente, habían aplicado, o no el conocimiento, y todo, te digo, cualquier cambio tradicional, mejora continua, todo está enfocado, siempre, en mejorar, los procesos, y entonces, escucho que hay como, toda una infraestructura, o una plataforma, es decir, están tus pasos, que ya nos explicaste, pero aparte, está la plataforma de Kizukai, si tuve que desarrollar, generamos miles de ideas de mejora, entonces, era muy difícil, la administración de las ideas de mejora, para ver si ya la habían implementado antes, si ya la habían generado antes, en fin, entonces, estos seis pasos, los, cuando tengo una empresa de programación, me hizo una plataforma, en la cual, todos estos seis pasos, sean de manera visual, para que, el plan, cuando meta su idea de mejora, ya sepa en qué proceso va, de la gestión, sepa, lo lleva de la mano, ¿no? Por ejemplo, mete su idea de mejora, le dice, impacta a las dietistas que llegan a la dirección, no, sí, si no, pues no pasas de ahí, ¿no? ¿Va a causar algún accidente, algún riesgo para la empresa? y ahí te va llevando de la mano, de tal manera, que básicamente, lo que yo hice, es de que, el comité, se volvió el gestor, el cerebro, de todo esto, yo lo único que quería, los niveles más bajos, es que me digan, qué está mal, y con base a su experiencia, cómo se puede resolver, una propuesta de mejora, y ellos se encargaban de gestionar las ideas de mejora, para que sea muy dinámico, muy dinámico, y eso sí nos ayudó a que, pues sacas reportes de, por departamento, por sucursal, por planta, por directriz, el conjunto de ideas por periodo, entonces esto nos ayudó a, a, a servir como un reporte adicional a los estados financieros, ¿no? Porque los estados financieros, te dicen qué pasó financieramente, hablando de ventas, costos y todo, pero qué pasó todo esto, para que tú hayas logrado mantener los costos, los de hasta arriba no lo ven, pero si tú dices, como director general, mire, logré mantener los costos, a pesar de, ah, gracias a que hubo tantas ideas de mejora, por cada departamento, ahí la gente ya percibe, que, cuál fue la operación real de la empresa, ¿no? Entonces eso sí nos ayudó a los reportes, a evidenciar que se está haciendo, y muchos, eh, directores generales, utilizan esta herramienta, para manejarlo como KPIs, del gerente. ¿Cómo visualizas entonces, es el panorama de mejora continua en México, que es donde has dedicado, pues, gran parte de todo esto? Mira, yo creo que, no solamente México, ya estamos muy globalizados, pero nos tenemos que abocar muchísimo, en apoyarnos en los niveles, en todos los niveles de la organización, la mejora continua tiene que ser un must, un deber ser, ¿de acuerdo? Es que, y generalmente lo mencionamos, pero no lo sabemos gestionar, ¿no? Yo sé que es un problema muy grande, de que si todos los directivos queremos mejorar la empresa, pero no sabemos a detalle cómo hacerlo, pero, al ser un deber ser, yo siento que debemos dedicarle igual importancia, a un plan estratégico, a cómo realmente aterrizar la mejora continua de todos los empleados, a través de mi metodología, o cualquier otra metodología, que todas funcionan, todas abonen perfectamente bien, pero lo que yo sí promulo, es que no sean solamente proyectos de mejora, ¿no? Como proyectos de Lean, SIXIMA, que es arriba hacia abajo, y si funcionan, y si deben de tener las empresas, que si abonen muchísimo al impacto económico, pero también que se empiecen a enfocar de abajo hacia arriba, porque la gente en serio, Ricardo, que la gente de los niveles más bajos, que no ha tenido una educación formal como nosotros, es increíble la capacidad de credibilidad que tienen, de ingenio, y que pueden abordar grandemente en ideas de mejora, tengo ideas de mejora, que entonces, wow, 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 de gente que no ha terminado la secundaria, ¿no? Entonces, yo siento que el panorama no solamente de México, sino a nivel mundial, es que están surgiendo tantos cambios, tanta tecnología, que los que tomamos las decisiones, es imposible captar toda esa información, y analizarla para ver que si se hace, que no se, y nos tenemos que apoyar en la gente, los niveles más bajos. Eso es, yo creo que, algo que tenemos que hacer, ya. ¿Qué recomendación le das, o le darías hoy, a todos los que nos ven, pero en particular a los directores, primero? A los directores de que, yo creo que por algo, Japón está donde está, tiene muchas herramientas que hay que aplicar, que hay que conocer, pero realmente hay que fusionarlas con la idiosincrasia del mexicano, pero hay cuestiones básicas que hay que hacer, ¿no? Un sistema de gestión de calidad es lo básico que tenemos que tener para el crecimiento, ¿por qué? Porque primero es estabilizar los procesos, si no los estabilizamos, es imposible pensar en la mejora, ¿sí? Y entonces yo les recomiendo, primero, sistematizar su operación, ya sistematizar estandarizada, seguir viendo lo que es mejorar, cómo robustecer este sistema de gestión de calidad, pero es importante de que nos adentremos en algo que yo siento, yo como director que fui, realmente estabas en ventas, ventas, ventas y que el impacto económico de esto que ha hecho, y desgraciadamente si tienes a obviar o no tomarle caso, o hacer mucho caso en un sistema de gestión de calidad, pero yo ahorita reflexionando acerca de los errores que he cometido como director general y dueño de empresas y demás, es de que un sistema de calidad es tan importante como una planeación estratégica, es una parte medular para el crecimiento. Y, bueno, y además tú dices, bueno, y el compromiso, ¿no? Y el engagement, o como se diga, de los de mero arriba, ¿no? Sí, totalmente, si no hay engagement de los de arriba, o se juega un circo todo. Ahora, tú, ¿y qué recomendación le darías, no a los directores, sino a los mandos medios, digamos, que nos están viendo ahorita? Que si no tiene un esquema de mejora, continua, que por lo menos escuchen a la gente, escuchen a sus subordinados. Cuando alguien comete un error, te regañan, no hay adversidad, se coge un cliente, te sé, el ser humano pasa por cuatro fases emocionales, que es Zara. El primero es shock, ¿no? Chin, se quejó el cliente y me gritó, shock. Tu cuerpo, de manera natural, pues somos animales, produce muchos químicos, adrenalina, noradina, cortisol, muchos químicos. Entre más fuerte sea la adversidad, más químicos produce nuestro cuerpo. Y al tener muchos químicos en nuestro cuerpo, de manera natural, viene la segunda emoción, que es A de anger, nos enojamos, somos animales, ¿sí? Entonces, ya que pasaste por anger, viene la R de rechazo. Generalmente, tú cuando regañas un empleado, lo primero que ellos hacen es, no, yo no fui, yo no supe, y rechazar todo. Pues no es que no sean gente inteligente, sino es que tienen tantos químicos en su cuerpo, que es rechazo, 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 y estamos bloqueados por estos químicos. Ya que desechamos estos químicos, viene la R de reflexión, en donde ya analizamos de manera más objetiva, qué pasó, por qué pasó, etcétera, y qué es lo que tenemos que hacer, y llegar a una A de Sara de manera propositiva. Entonces, si la gente sabe, puestos medios, puestos medios, sabe que todos vamos a pasar por Sara, tenemos que ser inteligentes, y no tomar decisiones cuando estemos en la A de anger, o la R de rechazo, porque generalmente es cuando lo hacemos, gritamos y decimos cosas, y tomamos decisiones incoherentes, ¿por qué? Porque estamos llenos de químicos, pero no es la decisión correcta, generalmente no es la decisión correcta. Entonces, yo sí les recomiendo que nos esperemos hasta la R de reflexión, y a tomar A de A de decisiones, pero dando ideas de mejora. Yo siento que los puestos medios y ideas podemos ejemplificar muchísimo, nuestro liderazgo propositivo, si manejamos Sara, y llegamos a una A, dando ideas positivas, no gritando y dando cosas negativas, sino dando cosas positivas, para que la gente nos siga por convicción, y eso es algo que yo sí les recomendaría a todos los puestos medios y puestos altos. Pues muy bien, yo quisiera pues agradecerle de antemano a Alejandro Kazuga, que haya tomado pues tan ocupado que es, que estás aquí el día de hoy platicando con nosotros como un expertazo, en todo esto ya con, pues con muchísimas organizaciones que están muy agradecidas de que tú hayas construido todo este modelo, que se llama la metodología Kizukai, Kaizen aplicado a la cultura organizacional. En la descripción ustedes van a encontrar todos los datos para poder acceder a Alejandro, su libro, su metodología y puedan estar en contacto con nosotros. Yo quisiera pues agradecerte que hayas estado un día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Y pues si quisieras dar algunas conclusiones. Las conclusiones que yo me gustaría dar, yo sé que es un auditorio muy especializado, muy conocedor de la materia, es de que logramos fusionar la parte técnica con la parte emocional de la gente. Yo creo que si logramos, no solamente con la idiosincrasia, la cultura, sino la parte emocional que tiene la gente, logramos fusionar, estas metodología que ustedes manejan mejor que yo, estoy seguro que vamos a lograr mejores cambios en nuestras organizaciones. Pues muchas gracias. Yo le agradezco de todo corazón a Alejandro Kazuga, que haya aceptado estar el día de hoy aquí con nosotros. Bueno, pues a continuación entramos a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Entonces, pues puedes hacerlas en YouTube Live, escríbenos en el chat, en redes sociales, en la zona de comentarios. Y por supuesto que estamos transmitiendo en vivo en Zoom, pues nos escribas aquí, ya sea en comentarios, en chat o en preguntas y respuestas de Zoom. Aquí está Alejandro Kazuga con nosotros para responder tus comentarios y tus preguntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!